Música Saturado el servicio que presta la clínica de detección y diagnóstico automatizado CLIDA El director Francisco Castillo Carrillo reconoció la necesidad de contar con más personal pues tan solo el año pasado se otorgaron más de 74 mil consultas por diferentes padecimientos De hecho, bien sea en Chetumal y obviamente abarcamos todo el municipio de Tompe Blanco pues bueno, es bastante y bueno, nos damos, seguro que sabemos que necesitamos también más personal pero bueno, en eso estamos trabajando, la delegada, la doctora Marina está trabajando en ese sentido pero pues lo que esperamos ahorita es continuar con mayor atención a la derechaviencia en mayor calidad de nuestros servicios, en mejorar los servicios en la farmacia en mejorar los servicios en laboratorios, sobre todo en la atención pero bueno, lo que queremos es que también vamos a aumentar nuestros servicios porque bueno, tenemos 15 médicos, tenemos en la mañana médicos de medicina familiar tenemos 7 en la mañana, 8 en la tarde, noche y bueno, obviamente nosotros podemos todavía crecer a 12 consultorios que eso es lo que se está proyectando para este año El crecimiento de la demanda obliga a las autoridades del sector salud la contratación de médicos familiares explicó que los padecimientos más recurrentes son las infecciones en las vías respiratorias infecciones en las vías urinarias pacientes con diabetes, obesidad y problemas bucales principalmente El año pasado en la CLIDA del ISTE otorgamos 74 mil 200 consultas en todo el año principalmente la mayoría fue en mujeres, hombres también, pero principalmente en mujeres En el CLIDA tenemos el servicio de medicina familiar otorgamos consultas de medicina familiar otorgamos consultas del programa MIDE que son para pacientes diabéticos otorgamos consultas odontológicas, nutrición, psicología, activación física o sea, hacemos una serie de servicios, prestamos servicios así como también de vacunación, de toda la cuestión de la prevención Papa Nicolau, prevención del cáncer de mama hacemos radiografías, estudios de laboratorio o sea, hay un servicio amplio Cabe mencionar que el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los trabajadores del Estado ISTE tiene una cartera de afiliados de 185 mil derechohabientes en todo Quintana Roo Para Notivisión, Rosy Dorado